Bueno, nomás la escucho una vez así y quiero escuchar la pista que me dieron. Ah, sí, quiero pintar. Sí la escuché, pero la pista se ve muy a parada porque es una hostia de la maqueta. Mi abro el estómago horrible, incluso son muy sacados. Yo voy a mi tarde, ¿verdad? Bailar de lejos de la vida. Bueno, nomás, toca. Ya no sé cómo estar bailando solo un día. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo. No vemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás. No separaré jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás. No separaré jamás tu mente. No separaré jamás tu cuerpo. Acariciándonos, sintiéndonos de a pie Nuestra barata va a sobrar, vamos a probar Probaré antes de volar, bailar tengamos Acariciándonos, sintiéndonos, sintiéndonos de a pie Nuestra barata va a sobrar, a paroesteca Con un vaso de arquebra, bailar en angamese Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Un algo que ya no ves O que nunca te has escrito hoy Si bailas pegado se espalda Igual que baila el mar Conseciré Corazón con corazón En un solo salón Yo soy la libre Abrazadísimos los dos Acariciándonos Cintiéndonos la piel Nuestra palabra va a soñar Y vamos a probar Tu bailas pegado Bailas pegado Bailas pegado Recuerda Cintiéndonos Donde Tengo Tengo Cintiéndonos 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 Cintiéndonos